El profesor de atletismo Diego Savera destacó el papel de los atletas barranqueños en competencias cumplidas durante el fin de semana en la ciudad de Bogotá. Los atletas Luz Vincaro y Johan Palma obtuvieron plata y bronce respectivamente. Hizo presencia con el atleta Johan Palma, quien ocupó segundo lugar en la prueba de salto alto, mejorando su marca personal, y con el atleta Luz Vincaro Martínez en la categoría sub-16, logrando tercer puesto en los 150 metros planos. Bogotá es una ciudad con altura y con una temperatura que, si bien es cierto, a nosotros los barranqueños no es un pretexto, pero entonces a los barranqueños toca uno llegar, adecuar el cuerpo para entrar a la competencia, sin embargo los niños hicieron su mejor esfuerzo y se destacaron en esta competencia. Y la atleta Luisa Ardila, de la categoría sub-14 en la prueba de lesatro, quedó entre las 16 primeras deportistas de esa categoría en esa prueba. Saavedra indicó que ahora estos atletas se aristan para competencias regionales. Viene la fase intercolegiado, fase departamental, que será la otra semana en la ciudad de Bucaramanga, posterior será la fase regional, que será la primera semana de octubre también en Bogotá, y pendiente para definir la final nacional que está entre Barranquilla y Bogotá a finales del mes de octubre. Aunque lo difícil del viaje y el impacto del clima afectaron a los atletas de Barranca Bermeja, ellos lograron destacarse y obtener las dos medallas.